El día de hoy te traigo un pequeño tutorial en donde te voy a explicar el paso a paso que debes seguir para poder utilizar DALI 2 de manera correcta y poder generar fabulosas imágenes con esta inteligencia artificial así que comencemos Bueno amigos primero que nada el link directo de esta página te lo voy a estar dejando en la descripción de este video para que vengas y te crees una cuenta de manera super rápida y super fácil De igual manera si no sabes como crearte una cuenta en OpenAI pues en la descripción también te voy a estar dejando el link de un video en donde te explico como crearte una cuenta de manera super rápida y super sencillo Una vez que ya hayas completado tus registros e inicies sesión esta va a ser la página principal Esta página nos da solo una pequeña versión de prueba para que nosotros podamos generar cierta cantidad de imágenes con esta inteligencia artificial Si nosotros no venimos aquí a la parte superior derecha en donde vemos el logo de nuestro correo electrónico y presionamos ahí de manera automática se va a desplegar este pequeño menú en donde va a aparecer nuestro nombre nuestra dirección de correo electrónico y aquí tenemos esta opción que se llama Bui Credits Estos son los créditos que tenemos disponibles para generar imágenes con esta inteligencia artificial En este caso yo ya tengo 46 créditos disponibles y si no me equivoco cuando uno crea una cuenta le regalan 50 créditos También aquí abajo tenemos la opción para cerrar la sección y algunas ayudas Pero lo más importante es que si te gastas estos 50 créditos pues si quieres seguir creando imágenes con esta inteligencia artificial tendrías que venir aquí y darle Bui Credits para que te mande al apartado de comprar créditos En este caso 115 créditos cuestan 15 dólares y a medida que tú vayas eligiendo la cantidad de crédito que quieras pues te va a ir costando cierta cantidad de dólares tal cual como lo ves en pantalla En este caso como no vamos a comprar crédito le voy a dar al botón de cancelar para que me envíen nuevamente al apartado principal En este apartado tenemos varias opciones en donde podemos crear varias colecciones de imágenes dependiendo lo que nosotros vayamos creando Pero si tú eres una persona que solamente vienes a hacer una prueba pues te recomiendo que te vengas a la parte superior izquierda y aquí donde ves el logo de Dalit vamos a presionar y aquí tenemos la página principal para poder generar nuestras imágenes Como verás aquí te dan varios ejemplos de lo que esta inteligencia artificial puede llegar a ser Y si nosotros pasamos el cursor por arriba de la imagen también podemos ver el texto que utilizaron para crear exactamente esa imagen con la inteligencia artificial lo cual nos puede ayudar muchísimo para ir agarrando algunas ideas para crear nuestras propias imágenes En este caso tenemos dos maneras para crear imágenes con Dalit La primera es cargando imágenes de nuestra computadora y generando variaciones de esa imagen Vamos a proceder a cargar una imagen presionando aquí Aquí lo único que tenemos que hacer es buscar la imagen que queremos editar en Dalit Así que vamos a seleccionar la imagen y la vamos a abrir Aquí como verás solamente podemos seleccionar un pequeño recuadro de la imagen En este caso es un cuadrado, le vamos a dar al botón crop y aquí le vamos a dar en generar variaciones Aquí solamente bastaría esperar unos ciertos segundos que esta barra que ves en pantalla se termine de cargar para que me genere todas las variaciones referente a esta imagen Vamos a esperar que esta barra cargue y continuamos Y como viste en el video solamente fueron cuestión de segundo para que me genere 4 imágenes a partir de la imagen original que nosotros le hemos cargado Estas son imágenes generadas completamente con esta inteligencia artificial y nosotros podemos elegir cualquiera y descargarla En este caso para descargarla solamente tenemos que presionar este botón Pero también tenemos otra gran opción que es el botón de editar Si nosotros le damos al botón de editar se nos va a habilitar este pincel para nosotros poder pintar arriba de esta imagen En este caso vamos a pintarle los ojos por así decirlo Vamos a bajar un poquito lo que es el tamaño del pincel y vamos a seleccionar algo así como si tuviésemos dibujando unos lentes En este caso para nosotros colocarles unos lentes de sol nos tenemos que dirigir a Google Traductor Y escribir gafas de sol y traducirlo a inglés En dado caso que hables inglés y sepas inglés es mucho más fácil Ya que solamente podemos cargar parámetros en inglés en Dalí para que pueda generar la imagen de manera satisfactoria En este caso vamos a esperar que me cree esta variante y continuamos Y como estás viendo en pantalla ya me generó 4 imágenes con inteligencia artificial exactamente con gafas Tal cual como ves en pantalla este sería un trabajo en donde una persona utilizando Photoshop se tardaría muchísimo tiempo en realizarlo Y aquí con esta inteligencia artificial fue solo cuestión de segundo Esta es la primera manera que tenemos para generar imágenes con esta inteligencia artificial Ahora vámonos a la segunda Nos vamos a dirigir nuevamente aquí a Dalí Vamos a presionar ahí y como verás aquí tenemos la barra para nosotros poder escribir lo que queremos generar En este caso te recomiendo que te vayas nuevamente a Google Traductor en dado caso que no sepas inglés Y escriba todos los parámetros de la foto que quieres crear con la inteligencia artificial En este caso yo le voy a pedir a la inteligencia artificial que me genere un gato científico loco Mezclando productos químicos brillantes y le voy a agregar arte digital para que me cree una buena pieza artística por así decirlo Voy a copiar este texto en inglés, me voy a dirigir a Dalí y voy a pegar este prompt Y ahora le voy a dar al botón de generar para que me empiece a generar esta imagen Cabe destacar que mientras tú más específico seas a la hora de escribir lo que quieres que te genere esta inteligencia artificial Mejores resultados te van a dar Vamos a esperar que esta imagen se genere y continuamos Y bueno amigos tal cual como lo estás viendo en pantalla ya me ha generado 4 imágenes Con las características que yo le he pedido a esta inteligencia artificial Cabe destacar que si estas 4 imágenes no te guste y quieres que te cree 4 variaciones más Simplemente le das nuevamente al botón de generar y te va a generar 4 variaciones más En este caso esta primera me ha gustado así que le voy a dar al botón de descargar Y de manera automática se habrá descargado en mi escritorio para yo utilizar esta imagen para lo que yo quiera Y bueno amigos ese ha sido todo el tutorial por el día de hoy Espero que te sirva muchísimo para que crees fabulosas imágenes utilizando esta inteligencia artificial Si tienes alguna duda házmelo saber con un comentario y con gusto te lo voy a estar respondiendo lo más pronto posible Espero que este video te sirva muchísimo y nos vemos en la próxima